Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que llega desde Estados Unidos, donde el Pentágono ordenó el despliegue de drones militares para operaciones de la OTAN cerca a las fronteras con Rusia, esperamos que esta información sea importante y útil para ustedes, empecemos. En medio de las crecientes tensiones militares en Oriente Medio, Estados Unidos despliega una escuadrilla de drones MQ-9 Reaper en Rumanía, cerca de las fronteras de la OTAN con Rusia. Llamado por los propios estadounidenses Hunter Killer, este tipo de nave no tripulada fue la misma con la que Estados Unidos lanzó una fuerte ofensiva aérea contra el general iraní Quesen Soleimani. Los MQ-9 Reaper serán operados de forma remota desde la 71ª Base Aérea en Kampai, Tursi, noroeste de Rumania, en misiones de apoyo a sus aliados y participarán en varias maniobras en la región, afirma un comunicado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Esta misión ha sido totalmente coordinada con el gobierno rumano, está diseñada para promover la estabilidad y la seguridad dentro de la región y para fortalecer las relaciones con los aliados de la OTAN y otros socios europeos, explica el documento militar. El Hunter Killer es un dron militar que puede estar equipado con misiles de corto alcance y otros sistemas de armamentos. Ha sido utilizado en numerosas operaciones militares en Oriente Medio, donde mostró un excelente desempeño, sobre todo neutralizando objetivos en movimiento y también usado como una fuente de recolección de formación de inteligencia. En los últimos años, la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, encabezado por Estados Unidos, ha acumulado numerosos contingentes militares a lo largo de la frontera con Rusia, bajo el argumento de una inminente amenaza rusa. Washington también ha reforzado sus actividades de espionaje cerca de las fronteras marítimas rusas, así lo ha manifestado a la inteligencia de Moscú. Por su parte, Rusia considera que estas actividades militares son una provocación y advierte que pone en riesgo la seguridad de la región y del mundo. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿qué acciones crees que debe tomar el gobierno ruso ante la acumulación masiva de fuerzas militares de la OTAN, así también como operaciones aéreas cerca de sus fronteras? Esperamos sus comentarios, que son muy importantes para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.